En el mundo del grafitero existen muchas opiniones, algunos piensan que es un método de expresión, mientras que para otros es una forma de ensuciar paredes. En la ciudad de Macas, un grupo de jóvenes de Cuenca, Carchi y de la localidad realizaron un proyecto de arte urbano, Macas 2021, con el objetivo de recuperar espacios públicos de la ciudad. Esta visión y misión que tenemos como colectivo de artistas, lo que estamos haciendo es estridar arte urbano, recuperar espacios públicos y dar un toque artístico. Aquí conformamos este colectivo de artistas locales de aquí de Macas y artistas de Cuenca y de Carchi. Vemos un lugar donde se recrea el deporte, vienen familias, comparten aquí el momento. Hemos visto que contrastaba feamente el descuido de estas baterías sanitarias que ahorita estamos interviniendo y estamos abiertos para que la ciudadanía venga, observe cómo estamos trabajando, en qué consiste esto y asimismo estamos a las dos órdenes para cualquier trabajo particular o privado o institucional. En el ir y venir por las calles de Macas se puede observar lugares donde pueden plasmar su arte en bien de la ciudad. Por el libre tránsito, como somos de aquí la mayor parte, constatando en el ir y venir por las calles de Macas, es notorio por ciertos lugares que les hace falta atención y ser intervenidos. Entonces, se conversa en este caso con la presidenta del barrio para que ella a su vez notifique al municipio y tener el permiso para intervenir en esto. Esto es una expresión artística, entonces no hay ningún conflicto con las instituciones. Ángel Pintado nos cuenta la diferencia entre un graffiti y un mural. Siempre hay que diferenciar lo que es un graffiti y lo que es mural o street art. Por lo general, la gente confunde el graffiti, todo tipo de expresión que se utiliza en spray. En este caso, nosotros utilizamos técnica de graffiti y lo que nosotros realizamos se llama street art, lo que es arte urbano para mucha gente que sabe apreciar este tipo de arte y tiene un poco de referencias de este tipo. La reacción de los niños es única y dejar plasmado esto en un mural es el objetivo de Ángel. Está muy bueno, o sea, por mi parte esta fotografía me gustó mucho porque es la impresión de los niños cuando ven las cosas. No sé si ahorita está aquí con una velita, o sea, los niños se impresionan por cualquier pequeña o grande cosa y eso es bonito de ver la expresión de los niños y siempre un niño te da alegría y eso es bonito que esté en la calle y cada que la gente pase, ve a esa niña y está sorprendida y tengo una bonita reacción y se lleven un bonito recuerdo de los niños siempre. Para realizar este arte no es solo coger un spray, se necesita concentración, creatividad y amor a lo que hace. Realizar un graffiti es una de las obras más difíciles, puesto que técnicamente exige mucho como dibujante, exige mucho como pintor y también está el plus que cuando lo haces en la calle tienes al público confrontándote todo el rato. Cuando se realiza el arte uno llega a la satisfacción de un placer estético, un punto que se le considera el punto cero, es un grado de concentración en el que todo el tecnicismo, el grado pictórico empieza a confluir en las formas, en los colores, en las manchas. Entonces llegar a ese sentido de concentración es un placer, un placer estético. David nos cuenta el significado que tiene el símbolo en el que trabajó, que es un cocodrilo. Básicamente la forma que he tomado este tiempo para trabajar, la forma símbolo que estoy trabajando este tiempo es el cocodrilo. Básicamente el cocodrilo es el síntoma de la corrupción, por eso siempre lo estoy haciendo en una posición en la que está acostado, digiriendo todo lo que ha devorado. Básicamente es eso en el sentido político, en el sentido artístico como para enseñanza a la gente. Es un animal que se modifica a muchas templanzas, puede modificar los latidos de su corazón, puede adaptarse al frío, al agua, a muchos temperamentos atmosféricos. Así lucían las canchas deportivas La Laguna y el pasaje General Proaño. Gracias a estos jóvenes que buscan recuperar el espacio público de la ciudad de Macas, ahora lucen así. José Luis Jaya, expresa temor a Santiago.